Salieron de madrugada La fiesta se celebraba en el rancho del Pitalio Su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba En las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián dale un trago a José Luis Quiere dar ese mezcal pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire ellos no la presintieron Como le dijo su padre cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales viejos rencores surgieron Rondando plazos cajales abrieron todos el fuego Así matan los cobardes cuando los acosa el miedo Un viejito solitario sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas Música Música Gracias por ver el video